Resolución de problemas de programación lineal Ejercicio resuelto Una fábrica quiere producir bicicletas de paseo y de montaña La fábrica dispone de 80 kg de acero y 120 kg de aluminio Para construir una bicicleta de paseo se necesitan 1 kg de acero y 3 kg de aluminio Y para construir una bicicleta de montaña se necesitan 2 kg de acero y otros 2 kg de aluminio Si vende las bicicletas de paseo a 200 euros y las de montaña a 150 euros ¿Cuántas bicicletas de cada tipo debe construir para que el beneficio sea máximo? A. Tabla con los datos del problema En la primera fila, cabecera horizontal Escribimos las etiquetas correspondientes a los conceptos de las variables Y la etiqueta restricciones En nuestro caso las variables son Bicicletas de paseo y de montaña En la segunda fila escribimos las variables Número de bicicletas Al número de bicicletas de paseo le llamamos X Y al número de bicicletas de montaña Y A su derecha escribimos las dos primeras restricciones Que suelen ser comunes en casi todos los problemas de programación lineal En cada una de las filas siguientes escribimos una condición Que da origen a una restricción Es decir, a una inequación Primera condición Cantidad de acero El problema nos dice que para construir una bicicleta de paseo necesitamos un kilogramo de acero Por tanto, para construir X bicicletas de paseo necesitaremos X kilogramos de acero Y para construir una de montaña 2 kilogramos Por tanto, para construir Y bicicletas de montaña necesitaremos 2Y kilogramos de acero La restricción correspondiente es que tenemos 80 kilogramos de acero Por tanto, X más 2Y menor o igual que 80 Segunda condición Cantidad de aluminio El problema nos dice que para construir una bicicleta de paseo necesitamos 3 kilogramos de aluminio Por tanto, para construir X bicicletas de paseo necesitaremos 3X kilogramos de aluminio Y para construir una de montaña 2 kilogramos Por tanto, para construir Y bicicletas de montaña necesitaremos 2Y kilogramos de aluminio La restricción correspondiente es que tenemos 120 kilogramos de aluminio Por tanto, 3X más 2Y menor o igual que 120 No hay más condiciones En la última fila escribimos los valores correspondientes a la función objetivo Y si se trata de maximizar o minimizar En nuestro caso la función objetivo es el beneficio Se vende cada bicicleta de paseo a 200 euros Como construimos X el beneficio obtenido es 200X Se vende cada bicicleta de montaña a 150 euros Como construimos Y el valor obtenido es 150Y En la pregunta del problema ya nos decían que el beneficio sea máximo Por tanto, es de maximizar B. Región factible Las dos primeras restricciones son X mayor o igual que 0 Y mayor o igual que 0 Es decir, es el primer cuadrante La siguiente restricción es X más 2Y menor o igual que 80 Dibujamos la recta X más 2Y igual a 80 Y probamos en la inequación el punto O00 0 más 0, 0 Que es menor o igual que 80 Luego es la parte de abajo Dibujamos la flecha roja en esta dirección para indicarlo La siguiente restricción es 3X más 2Y menor o igual que 120 Dibujamos la recta Dibujamos la recta 3X más 2Y igual a 120 Y probamos en la inequación el punto O00 0 más 0, 0 Que es menor o igual que 120 Luego es la parte de abajo Dibujamos la flecha roja en esta dirección para indicarlo Por tanto, la región factible es la parte de abajo de ambas rectas Hallamos los vértices de la región factible El primero es el origen de coordenadas O00 El siguiente es el punto de corte de la primera recta que corta al eje X Es el punto A40, 0 El siguiente es el punto de corte de las dos rectas Que es el punto B20, 30 Y el último vértice es el punto de corte de la primera recta que corta al eje X Es el punto C040 C Valores de la función objetivo en los vértices de la región factible Recordamos que la función objetivo era F de XI igual a 200X más 150Y Para el punto O00 implica F de 0, 0 igual a 200 por 0 más 150 por 0 Igual a 0 euros Para el punto A40, 0 implica F de 40, 0 igual a 200 por 40 más 150 por 0 Igual a 8000 euros Para el punto B20, 30 implica F de 20, 30 igual a 200 por 20 más 150 por 30 Igual a 8500 euros Para el punto C040 implica F de 0, 40 igual a 200 por 0 más 150 por 40 Igual a 6000 euros De todos los valores obtenidos vemos que el máximo es 8500 euros D Por tanto, la solución óptima se alcanza en el punto B20, 30 Es decir, cuando construimos X igual a 20 bicicletas de paseo E Y igual a 30 bicicletas de montaña ¡Gracias!